bienvenidos sean todos una vez más este es su canal es algo único del vídeo yo les traigo los datos de animalitos para los activos y la granja internacional así que atentos todos los jugadores de los activos de chile de ecuador de donde estén viendo los datos porque vamos el vídeo y nunca falla esa información y qué y un nuevo vídeo suscríbete comparte el video vamos a ver el público vamos a ver y bueno muchas suertes para todos y comencemos suscríbete 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 Y bueno, mi gente Me despido No sin antes indicarte El recalito abierto Que tiene que estar explotando 19 chivos 19 chivos para guardar mucha fuerza Ahora sí, nos vemos en un próximo video Se les quiere mucho, paz